No sé si saludar a Eduardo Feynman, al Dr. Sin, son dos estrellas, uno estuvo cenando con Juanita Viale y el Dr. Sin estuvo haciendo un... bueno, estuvo acumulando picos de rating todo el tiempo en todos los programas de La Nación más durante el fin de semana, así que no sé cómo saludarlos. Buen día, Edu. Obvio, buen día. ¿Qué tal, cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Fría la...? No, calor, ¿no? No, está lindo. ¿Vos pensás que está lindo? No, está para un sotercito nomás, no, no. Ah, bueno. Muy agradable, muy agradable y muy lindo el día. Escuchame, te voy a hacer una pregunta que haría mi mamá, Tita, que probablemente nos esté escuchando, mi mamá. Tita, querida, te mando un besito grande, hoy te llamo y hablamos tranquilos. ¿Tita le gusta lo que hago yo o no? Sí, le encanta, le encanta. Dice, vos mandale saludos a todos. Ella presupone que si nosotros estamos juntos, que somos todos amigos, así que ellas las tienen que hacer. Ah, ok, ok, ok. Tita, un beso muy grande. Son todos amigos del hijo. Entonces, Tita me preguntaría, ¿qué comiste en el programa de Mirta, nene? Ah, no sé, ¿viste esas comidas raras? Pero Jimena, la verdad que cocina muy rico. ¿Eh? ¿Te gustó? Muy rico. ¿Morfás vos o hablás y morfás? No, no, no. ¿Sabés qué? Un bocadito de cada cosa. No me gusta comerla en televisión, no queda lindo. ¿Pero por qué no queda lindo? Porque a mí cuando me da hambre sabe. No, porque es incómodo, no me siento cómodo, la verdad, no me siento cómodo. Yo sabés lo que hago, no pido gancho. La pasta, la pasta que comí, muy rica, muy rica. No sé, una conchiroli, no sé cómo se llama. ¿Una qué? Se llama así, doc conchiroli. Por eso va a ser rica, ¿no? Por el nombre. Sí, porque parece como una conchita, una conchilla. Ah, una conchilla. Sí, una conchilla de pasta y adentro rellena. Así que la conchiroli me... No sé si conchiroli, pero parecido. Qué rico. Siempre están diciendo malas palabras. No, no, ¿cómo malas palabras? De ninguna manera. Escuchame, Fontana Rosa dijo, ¿no era un grande Fontana Rosa? Sí. En el Congreso de la Lengua acá en la República Argentina, en Rosario, dijo que las malas palabras no existen. Las malas palabras no existen. Si no la intención que uno le pone a la palabra. Exactamente. Bueno, pero si vos decís, comí unos conchiroli y hacés pausa, está metiendo un poco de picardía los conchiroli. No, no, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Para producción existen los conchiroli y vos mentiras. Si vos tenés una mente podrida. Existen, confirmado, existen los conchiroli. ¿Conchiroli se llama? Sí, parece que sí. Espérate, vamos a buscarlo, vamos a googlearlo, qué sé yo. No sé, a mí me parece ok. Para, doctor, sácate los barbijos. Yo sé que son muy... Los barbijos no te gustan. No, no, no. Conchiroli. Sí. No, ¿cómo se llama? Vinciroli. ¿Y qué tiene que ver el vinciroli con el conchiroli, viste? O sea, la mente podría la tenés vos. No, 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 pero me sonaba eso. O sea, lo más parecido a vinciroli es vincirolo. Porque parece, parece, en serio, parece... Una conchinchilla. No, una... Bueno, conquilia. Parece una concha de mar. Conquilia. Parece una concha de mar rellena. Así. De pasta. Ayer estábamos recordando, fuimos a almorzar con mi hijo, con mi hijo, y estábamos recordando cuando viajamos a Italia, y yo trataba de meter mi cocoliche en medio de un idioma bien hablado. Es muy divertido. Y yo me acordaba que en un momento a mí me dijeron que... Yo decía que era cuyune, lo que... Lo cuyune son los de abajo, ¿no? Collioni. Claro. Entonces yo le decía a todo el mundo, pero cuyune, ¿existe? No, no, nadie me decía. Collioni. Hasta que alguien me prestó una atención muy dedicada, dijo, no, collioni. Y los collioni son los de... El vestículo. El coraje, digamos, ¿no? Sí, sí. El coraje. Escuchame una cosa. Acá mi amigo Santiago Lozano me dice que se llama Conchiglioni. Sí, sí. Conchiglioni. Perdón, tu amigo Santiago Lozano, que es alguien que conociste en el barrio... No, es un doctor muy importante. Es un abogado. Lugar de nacimiento, apellido Lozano Concheto, como vos, seguro. Sí, es de Barrio Norte. ¿Cuál es tu problema? No, no tenés ninguno. Bueno, viejo, no sé. No, ahora en serio, qué linda charla tuviste. Toda mi vida me moví de Córdoba para el río. ¿Cómo? Prácticamente no conozco lo que existe de Córdoba para allá. Vení que nosotros te vamos a llevar acá. Veníte de Córdoba para acá. Pero bueno, esa era mi vida. Es una parte del mundo, no sabés lo que te estás perdiendo. Sí, sí, sí. Ahí hay como... Che, ¿podemos comentar una cosa? Sí. Algo, una cosa vinculada con la intimidad de cómo se hace televisión. Dale. Ayer el doctor Claudio Zin nos acompañó. Gracias, Claudio. La verdad que era un día... Gracias a ti, doctor. Era un día clave. El sábado y el domingo estuviste todo el tiempo, bueno, mucho tiempo en la pantalla. Y era clave porque había dos grandes preguntas. ¿Por qué se enfermó y se contagió Alberto Fernández con una segunda dosis Sputnik? Y la segunda es lo que se viene, ¿no? Que son las dos grandes preguntas. Exacto. ¿Por qué alguien vacunado se enferma o se contagia COVID? La enfermedad del presidente siempre es una cuestión de Estado. Siempre. Siempre. Y nos sirve de gran ejemplo para el resto de la sociedad, ¿no? Y vos sabés que me contaban que hay una gran preocupación en Rusia por la enfermedad del presidente. Claro, porque está, a ver, está suerte y verdad la eficacia de la... Aunque yo creo que no pasa por la eficacia de... Algunos dicen que... Yo creo que no, ¿no? Lo explicaste más de una vez, doctor, bien claro, ¿no? Yo decía, escuchen... Si te vacunás no significa que no te vas a contagiar. Claro. Te vas a contagiar o te podés contagiar, lo que pasa es que no te vas a morir ni vas a enfermar grave. Y eso es lo importante. No es porque esté aquí Claudio, pero hace tiempo que lo viene diciendo Claudio y otros profesionales a los que yo conozco, ¿no? La vacuna, ninguna vacuna en el mundo te inmuniza al 100%. Voy a hacer dos afirmaciones muy concretas. Todas las vacunas son buenas, más allá de los estupideces que se digan. Algunas con una eficacia diferente. Y todas las personas que se vacunan no están protegidas por las vacunas buenas que hay en el mercado. Esta mañana le contaba a Adolfo recién. Busqué con mucho cuidado trabajos de investigación que demuestren por qué. ¿Quiénes son los que no responden con más frecuencia a la vacuna? Escucha. ¿Qué patologías? No, no, no. ¿Qué personas? ¿Qué individuos? Porque en fase 4, que es donde estamos en este momento, voy a dar la vacuna a 150 millones de personas. No 34.000 seleccionados voluntarios, que es fase 3. Entonces aparece de todo. Ahora, ocurrido eso, ahí empiezan a aparecer estudios de fase 4. ¿Qué dicen? Escucha. Los hombres mayores de 59 años y obesos son los que peor responden. A la vacuna. A cualquier vacuna. En este caso particular se hizo con la Pfizer, que es la mejor vacuna del mundo. Yo estoy en el borde. Si se podría retrasar un poco mi cumpleaños, se lo podría agradecer al calendario. No tenés nada. Ah, bueno. Así que el factor de riesgo más importante fue la obesidad. Riesgo a no responder adecuadamente. No es que no responden, sino que la cantidad de anticuerpos que fabrican, producen, es mucho menor. Es un tercio de lo que vos podés producir si eventualmente no estás gordo. Bueno, cuento esto rápidamente que empecé a contarlo. Bueno, las cosas que pasan en los programas de televisión. Ayer el doctor sí me acompañaba y en un momento tuvimos que entrevistar a Elisa Carrió. Yo lo voy a decir con la mejor onda. La doctora Elisa Carrió no es muy paciente cuando la entrevistas. Ella, en cuanto le pones lo que nosotros decimos, la cucaracha, está en cámara o no, quiere salir al aire inmediatamente. Entonces empieza a impacientarse, quiero salir al aire. Después, tiene una costumbre que es muy complicada para mi habitual costumbre, que no recomiendo, de interrumpir. De repreguntar. Exactamente. Hay que repreguntar. Y además tenés otra cuestión que es muy complicada. El delay cuando es en Zoom. Exactamente. Una cosa es mano a mano y otra cosa es cuando el Zoom es totalmente diferente, es muy complicado. Bueno, Carrió es una cosa cuando responde preguntas, porque es muy interesante respondiendo preguntas, preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. Y es una cosa muy distinta cuando, lo digo cariñosamente, empieza a dar cátedras de filosofía, medicina, política nacional, política internacional, teatetic con rodillera, etcétera, etcétera, con todo el respeto del mundo. Ahora, en un momento se puso a hablar de la vacuna y no es que yo no quería contradecirla, yo veía que está el doctor Sin al lado mío y me hacía con la cabeza, me parece que eso no, 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 es inconveniente. Entonces yo empecé a pensar como profesional en un programa de televisión. Si yo lo pongo al doctor Sin a decir lo que correspondía en el medio de lo que ella dijo sobre la vacuna, la entrevista no terminaba más. Y se embarraba, viste cuando se empieza a embarrar todo, entonces ya no podés explicar nada. Se enchastra la entrevista. Entonces yo doctor te dije, mira doctor, gracias por quedarte, pero es el momento de aclarar. Te quiero, solo lo que te escribí, para los médicos y para los científicos de todo el mundo, un país democrático se llama The Lancet. Vos publicaste en The Lancet resultados que son efectivos y eso se acabó. No se escute más, la vacuna rusa porque es rusa. Porque no se aprobó en un país democrático, eso para la ciencia no existe. Después son elecciones de los países, una vacuna, la otra, pero Europa decidió no. Bueno, es una decisión. Hay dos países europeos que usan la Sputnik, Hungría y Eslovenia, usan la vacuna Sputnik. El resto dijo no. El resto dijo no todavía. Bueno, y luego introdujo Carrió, porque esta es la otra cara de Carrió. Todo el mundo critica que a veces es muy intempestiva, pero yo creo que al mismo tiempo que es intempestiva y que es, viste, que a veces discute con... Veemente. Veemente. Tiene una cabeza de estratega para la política. Eso sí. Porque, fíjate Edu, a ver qué te parece a vos. Yo había planteado en el editorial lo que yo entendía como una emboscada, el meter en la discusión a la oposición sobre si se posterga o no se posterga en las elecciones. Y, ¿sabés qué dijo Carrió? Yo creo que hay que postergarla. No sabés cómo está junto por el cambio hoy. Tiró una bomba en profundidad junto por el cambio. No, además el gobierno está queriendo hacer una mesa para dos temas. Uno, la postergación de las elecciones. Y dos, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que quiere Cristina? Que todos juntos meter a la oposición para que todos se comprometan a un posible default. ¿Entendés? Pagamos dentro de 20 años, punto. No dentro de 10. Por otra parte, una juega muy inteligente el oficialismo. Ahora, cuando... Yo le preguntaba a Lisa Carrió, che, pero te está cambiando la fecha de las elecciones. Eso está conspirando contra las instituciones. Y segundo, está corriendo una situación que al gobierno le conviene correrla porque hoy no se recupera la economía, los casos de contagio están en crecimiento. O sea, estás un poco jugando a favor del deseo del gobierno. ¿Y sabés lo que respondió Lisa Carrió? Habría que ver si después se comprueba, ¿no? Con el diario del lunes, porque yo no lo sé. No tengo la agudeza política para analizarlo. Dice, ¿viste así como yo les tiré que nosotros estamos dispuestos a votar al procurador general Daniel Rafecas? Entonces, ¿le tiré la pelota al oficialismo y los puse en evidencia en el sentido que Alberto Fernández va para un lado y el Instituto Patri y Cristina va para el otro? Claro, claro, claro. Bueno, si yo les digo hoy como oposición, bueno, propongan ustedes a ver cuándo y cómo quieren postergar las elecciones, lo que voy a hacer yo es tirarle el problema de nuevo al oficialismo, ganar tiempo y ver después qué es lo que hago. ¿Se entiende la jugada? Sí, sí, sí. ¿Y qué opinás? Qué sé yo. Hay que ver qué es lo que hace Juntos por el Cambio. Yo tengo entendido que va a haber unas reuniones muy importantes... Mañana, ¿no? Mañana, claro, exactamente. Donde van a definir estos dos puntos que te dije. ¿Cuál va a ser la estrategia Juntos por el Cambio ante la posibilidad de la postergación de las elecciones? Porque hay una de máxima, o de máximo, en realidad, que es que se hagan las dos juntas el mismo día. Eso no es paso. A ver, primarias abiertas. Eso se llama ley de lemas. Claro. Eso se llama ley de lemas. Ese es el engaño a Pichanga en la provincia de Santa Cruz. Exactamente. Que juntan todos, suman los votos. Exactamente. Esa es la que quiere máximo. Bueno, así es un... De máxima. Bueno, en ese escenario, el Frente de Todos gana 70-30. Mirá lo que... 70-30, ¿eh? Porque juntan a todos los candidatos. Van a sacar candidatos de todos lados, que florezca a mil flores. Lo suman a todo. Sí, pero igualmente, tené en cuenta que la elección esta de medio término, lo que produce son elecciones locales, provinciales, no nacionales. Si bien se definen diputados nacionales, en realidad son elecciones locales. ¿Se entiende? Sí. Ahora, la provincia de Buenos Aires es una elección local. Lo que te va a hacer el kirchnerismo, que siempre te hace es... A ver, en la provincia de Jujuy, ¿cuánto sacó el Frente de Todos? En la provincia de Formosa, y te suman todas las provincias. Te suman todos los votos. Y te dicen, bueno, nosotros sacamos 12 millones, y el resto, ¿cuánto sacó? Bueno, sacó tan... Ganamos las elecciones. Eso, muy bien pensado. Lo hacen siempre. Lo hacen siempre. Muy bien pensado. Históricamente. Históricamente. Eso convierte, elecciones distritales, casi en una elección nacional. Exactamente. Aunque digamos que la provincia de Buenos Aires es una elección distrital, pero es casi una elección nacional. Lo mismo que la capital federal, lo mismo que la capital federal. Para mí la clave, para mí, va a estar, ¿sabes dónde? En la diferencia. Es muy posible que gane el oficialismo esta elección. Es muy posible. Y yo creo que no, me parece que no está para desesperarse. Ahora, lo importante va a ser la diferencia de votos. No es lo mismo que el oficialismo saque 10% o 15% de votos, le saque a la oposición 10% o 15% a que le saque 7 u 8. No es lo mismo. ¿Entendés? Yo creo que si la oposición... Si el resultado va a ser 48 o 41, igual que hace dos años, para mí es triunfo de la oposición. ¿Sí? Aún perdiendo. Aún perdiendo. Bueno, porque eso significaría que es una excelente elección en la provincia de Buenos Aires. Aún perdiendo. ¿Entendés? Sí, sí, entiendo. ¿Y María Eugenia va o no va? No se sabe. María Eugenia hoy por hoy es un tercio, un tercio, un tercio. Un tercio quiere jugar en la ciudad, un tercio quiere jugar en la provincia, un tercio quiere jugar en su casa. Eso es María Eugenia Vidal hasta que se defina, es eso. O se quede en su casa, o es candidata por la ciudad, o es candidata por la provincia de Buenos Aires. ¿Y quedarse en su casa para qué? Se va a presentar un libro difícil, ¿eh? Quedarse en su casa en esta elección para ser candidata a presidente en el 23. Como Macri. Como Macri. Macri quiere ser candidato a presidente, vos sabés que yo lo dudo. No hoy. No hoy. Pero si te escribió... Una cosa es ser candidato a presidente. Si te escribió primer tiempo es porque quiere un segundo tiempo. Sí, o porque quiere dejar la expectativa, porque siempre es mejor tener expectativa que bajarse. ¿Viste? Esto lo dijo alguna vez Néstor Kirchner. En la Argentina, o seguís manteniendo expectativa, o seguís una sucesión de 19 por 4, toda mi familia, 50 años de presidente, o vamos todos sopres. Y sí. No hay término medio. Y sí. Es un poco eso. Yo creo que en el lanzamiento del libro de María Eugenia, que es lo que viene, ¿no? Ahora en abril, toda la expectativa... Es mi rumbo, es mi camino. No. Se llama... Ay, perdón. Se llama... Te digo exactamente cómo se llama y te voy a contar cuáles son los tres ejes del libro. Ah, mirá vos, tenés información. Sí. Yo te espero. Cuando pasaron 14 minutos de las 9 de la mañana, con una temperatura de 21 grados, 5 décimas, haciendo el pase acá, en Rivadavia AM630, junto con el doctor Sin, con Guadalupe Vázquez, que nos está mirando a la distancia, y con todo el equipo de... Alguien tiene que decirlo, ya no pude patearla más. Mirá, no me... ¿Sabés que me lo escribí por acá? Te lo debo. ¿Te lo dio la gente que trabaja en el vocero de él? Sí. A ver, busca por este lado, a ver. Buscás... No, 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 vocero de él no. Ah, ¿de ella? Perdón, no. No, 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 no. Pero la pucha... Bueno, el libro creo que se llama Mi Camino. Mi Camino se llama. Sí. Que tiene tres ejes. Una autocrítica de su gestión, la autocrítica de la gestión a nivel nacional, y de sus ganas de ser presidente. Ah, opa. Autocrítica de su gestión, autocrítica vinculada con la gestión nacional que involucra a Macri, y de sus ganas de ser presidente. Sí, exactamente, exactamente. Ah, místia. Escúchame, dos cositas. Primero, hay que estar muy atento a lo que pasa en los próximos días con las restricciones, ¿no? Ayer, ayer de nuevo, toda la gente con la que hablamos, Roberto de Bach, el doctor Zinn, también con Roberto Estol, decían algo parecido. Miren, primero las restricciones las tiene que poner un Estado que tenga la autoridad para ponerla. Claro. Y segundo, en efecto, si uno avanza hacia la fase 3, porque la fase 3 es en realidad un algoritmo internacional que dice tantos contagios en tantos días, etcétera, etcétera. Y la fase 3 dice, si vamos a fase 3, solo el 50% de los argentinos pueden transitar, no más. Exactamente. ¿Y eso cómo haces para imponerlo? Hay muchas actividades que se cierran. Claro. ¿Cómo haces para imponerlo eso, doctor? Con convicción, con argumentos, con coherencia, como te decía ayer, y con armonía en el mensaje. ¿Pero hay espacio? No podés ser. Sí, sí hay espacio. La gente no es tonta. Recién acabo de cruzarme con dos o tres personas en el camino. Uno me dijo, doctor, doctor, diga que hace siete semanas que me puse la primera dosis de la vacuna y no me ponen la segunda dosis. Doctor, queremos encerrarnos, pero cuando corresponda, no cuando ellos quieran. Esa es la frase. Vamos a encerrarnos cuando corresponda, no cuando ellos quieran. Ok. Quiero volver al distanciamiento entre primera dosis y segunda dosis. Viste que ya es masivo, ¿no? Que a todos les llegan, a los que siguen la primera les llegan el turno. Dentro de 18 semanas, no, dentro de no sé cuántas semanas, dentro de cuántos días, que no son los 21 días. No, a mí me dieron la fecha de segunda dosis para dentro de tres meses. No me la voy a dar, por supuesto. Pero está mal. Pero claro que está mal. A ver, yo te pregunto esto. Perdón, Edu, esto es medio brutal. Por supuesto que está mal. Cuando vos tomas un analgésico, ¿no? Para la fiebre. Claro, por ejemplo. ¿No te dice a vos? Cada ocho horas. Para mí es un antibiótico. El ejemplo es el antibiótico. ¿Cómo es el antibiótico? Si te dicen cada seis horas u ocho horas, es cada seis horas u ocho horas. No es cada doce. Porque si vos lo tomas cada dos días, te va a volver o el dolor o la infección o lo que sea. No, ¿sabés qué? Yo no quiero alarmar, pero ¿sabés cuál es el otro riesgo que corremos? Que este, que como tu respuesta inmune es insuficiente, porque trabajos de acá con la Sputnik, hechos en Argentina, indican que el 80% de la gente responde a la primera dosis en términos de anticuerpos. Entonces, como tu respuesta es incompleta, el virus puede resistir y generar una variante. Ah, ¿en serio eso? Pero por supuesto. Eso pasa, ¿sabés qué? O sea, vos por ahí tenés una variante, una variante de la primera, y te aparece la Manaos o la... Absolutamente. Primero te quiero decir que hay un concepto equivocado en cuanto a que Manaos fue el primer lugar donde se detectó. Pero puede haber aparición de cepas Manaos, de variante Manaos, no cepas, en cualquier lugar del mundo, sin haber viajado y sin haber tenido contacto con nadie, y no por circulación comunitaria, sino por azar. ¿Cómo? No lo entendemos. El virus, la variante del virus salvaje, el virus Wuhan, que de esto se trata, por eso no son cepas, estas son variantes del virus original. No hay una nueva, un nuevo linaje de virus. Nosotros los brutos le decimos cepa. No, no, los médicos también le decimos cepa. Así que el otro día escuché a un par de ministros que hablan de cepas, no sé dónde sacan qué son cepas. Son variantes de la cepa original de Wuhan, que se llama virus salvaje. Puede ocurrir, por azar, simplemente, que el cambio de estructura proteica del virus coincida en dos lugares del mundo diferente. ¿Por qué no? Por lo tanto, en cualquier momento puede venir un virus que se llame o provincia de Buenos Aires, o provincia de Tucumán, pero claro, por decir. Bueno. Quería solamente aclarar esto, que es lo más importante de este pase, ¿no? Atenti, por favor, la audiencia, la enorme audiencia de Radio Río de Abía. Bueno, los conchigliones, que se escribe CH, los conchigliones o caracoles... ¿Pero viste que empieza con conchi? Sí. Yo tenía razón. Sí. Empezaba con conchi. A mí me sumó así conchi. Depende de la intencionalidad que le ponga, o la intención. ¿Cómo se llama esta canción? Yo no lo dije con ninguna... ¿Cómo se llama la canción que estamos escuchando? Espérate, no... Escuchala. La que ponemos siempre. Happy. No, no. Happy. Happy. Va. Los conchigliones o caracoles son una pasta, obviamente, de origen italiano. Viste que era como un caracolito. Sí. Esta pasta admite diversos rellenos, los mismos que se pueden utilizar para rellenar canelones o ravioles, por ejemplo. Tal vez este sea uno de los más clásicos. Espinaca, ricota y queso. Exactamente, ese era el que yo comí. Y acá está, y me mandan la foto. Y me era muy rico. De los conchigliones. ¿Viste que es como una conchita? ¿Viste que es como una... Es un caracol. Te dije que era. No, conchita, caracol. Concha, como una concha de mar. Te voy a mandar una carta o documento por no respetar a las políticas de género y por... ¿Qué tiene que ver las políticas de género? No, tiene razón. Gracias, gracias. ¿Qué tiene que ver las políticas de género? Por no respetar las políticas de género. ¿Qué tiene que ver el culo con la autopista? Ah, bueno. Señoras y señores... Yo estoy hablando de pasta y vos hablás de política de género. ¿Qué tiene que ver? Muy buenos días para todos. Me voy a comer un... ¿Qué tiene que ver? Ni siquiera voy a decir lo que quiero comer porque me va a decir cualquier cosa. Gracias. 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 Gracias.